¡Suscríbete al canal! Pero tampoco es tan difícil, ¿vale? Bien No empezamos mal Bombas, que es lo que siempre me gusta a mí Lo que siempre pido Es un meme ya en mi canal, ¿sabes? El que no me den bombas, tío Toma, tonto ¡Bombas! Soy un poco pesado con las bombas, también te digo, ¿eh? ¡No! ¡Ah! ¿Vale? ¡Ah! ¡No! ¡La madre que te parió! ¿Vale? Soy malísimo, coño Ahí va ¡Dios, coño! ¡Qué manos tan desforgoten al principio, eh! Luego es bastante bueno Pero me cago en la puta ¡Qué difícil es al principio! ¿Vale? ¡Uh! Ha venido mis manos Fast bombs No me gustan mucho fast bombs Pero bueno Bombas gratis No puedo decir las que no Literalmente no puedo decir que no ¿Qué está pasando? ¿Qué tenemos aquí? A ver Vamos a poner la bomba aquí Salimos, entramos No nos gusta nada, ¿no? De lo que nos está ofreciendo ¡Ay! Me pica la mano ¿Por qué me pica la mano, gente? ¡Coño! ¡Ah! Me pica, me pica Me pica, me pica ¿Qué está pasando? El bote de píldoras Valdría la pena llevárselo ¡Ahí no te... ¡Ambraus! ¡Pam! ¡No! ¡Aquí! ¡No! ¡Pam! ¡Pam! ¡Aquí! Espérate What's going on? Que rico Muchas gracias Vale, aquí si Vale, piloritas Range down Range up Lock down Bueno, nos han salido Todas las píldoras malas Algo más Por favor Vale, y la sala secreta, chicos Ah, encima del boss No, no, no Encima del tesoro no está Ya lo intenté Ahí a la izquierda tampoco está Aquí no va a estar Ni aquí Tiene que estar conectado con dos paredes Aquí no puede estar Chicos, ¿dónde cojones está la sala secreta? Yo te juro que hay veces que no entiendo este juego Te lo prometo Hay veces que no entiendo En fin Hay veces que no entiendo No No Bueno Rango Lo cual está bastante bien Y hay que bajar hacia Modern Bueno, bajamos un piso Nos vamos de aquí Biblioteca Bookworm, por favor Libro Bueno La Biblia Libro de muertos No sé si será mejor la Biblia Libro de muertos Vale No hay llaves Fuck Ahí está la llave Y otra más de regalos ¿Sabes? Estás preocupado El Sprinkler Ah, dispara lágrimas, ¿no? Y dispara muy lento Bastante pocho, tío ¿Eh? Por ahora La partida Bastante pocheta Coño Con cuidado Por favor, Javier ¿Puede estar aquí en la sala secreta? Nice No os queméis, por Dios No seáis tontas Drowsy Que está bastante bien Para algún boss feo Para la boss rush Por ejemplo También Parantín Daru Dariraru Mej Vale haber ferido Corazositos de alma Coño Toma Dos por uno Si estás preocupado Esto por aquí Bien Bien, bien Bien En esta partida No me puedo quejar de bombas ¿Eh? No puedo Caja de amigos No renta nada ¿Verdad? No creo que sea worth Y llevarnos la caja de amigos Porque familia no tengo Así que Vale, nada Pues Nos vamos ya ¿Verdad? Espérate Magic Moor ¿Te imaginas? Speed down Todas las píldoras Una puta mierda Está guay Toma 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 Vale Speedball está bien Speedball está bien Y Ah, que no tengo llaves Pues si no puedo bajar a moderte Tendré que ir a Reiniciar la run ¿Hay llave en la tienda? Creo que había llave en la tienda ¿Verdad? Sí, hay una llave Vale Uff Vaya salvadita Voy a ver el libro de muertos O la biblia Vale Vale, vámonos Vaya salvada Y vaya mierda de ítems Por ahora, eh Bastante Pochetes Ah Me debería Debería coger Indie Squad Vamos a llevarnos Indie Squad Me gusta Indie Squad Estoy viendo mi futuro ¿Sabes? He hecho una puta calavera Mi futuro es bastante negro Gente, a vosotros os gustaría saber cuándo moriríais O sea, os gustaría saber cuándo vais a morir ¿Y cómo? A mí no, eh A mí no Tiene que ser duro, eh Vaya mierda de píldoras ¡Dios! ¡Dios! Me ha caído un cofre, ¿no? Sí Llavecita Muchas gracias Ey, tú eres el de la Espérate No, este no es el O sí Ah, sí, sí es Iba a decir El del mod Que trae El reward De De estos tíos En la En downpour Y además te trae El tumor Entonces este me va a dar Doble tumor ¿No? Creo que Desgraciadamente El autor de este mod Ha abandonado el proyecto Creo que este tío Ha abandonado el mod Porque no ha vuelto A subir nada No sé cuánto tiempo Le pueda llevar A hacer un mod Como este O sea A hacerlos de más jinetes Pero hace tiempo Que no se pronuncia El pavo, ¿sabes? Vale, aquí me quiero llevar Todo Me he equivocado Perdón No Me he equivocado Me puse nervioso Al poner tantas bombas Vale, me voy a llevar esto Y de haber conservado La botella de De píldoras Esto habría sido La polla Tears up Gracias Tears up Y si consigo suficiente dinero Mira, suerte hacia arriba Y si consigo suficiente dinero Me llevo el La carta invertida Vamos, tonto Vale, buena Esto aquí Perzocito de alma Está muy bien ¿Puede estar la sala secreta aquí? Ansus Para el siguiente piso Va a aparecer una máquina de sangre Vale, ponla aquí Y reviéntala Vale, cojonudo Vamos a llevarnos esto Voy a llevarme la invertida, ¿vale? A ver qué es ¿De war invertido qué hacía? Me llevaba a un sitio, creo Hace aparecer un trapdoor Crown Space Cojonudo, ¿no? Su replica Joder ¡Qué mierda! Nunca mejor dicho ¡Hola! ¿Qué es esto? No es legal Yo por esto puedo denunciar a Edmund Y de hecho lo voy a hacer Y a ese señor lo voy a denunciar Ahí va Un susto, coño Vale Bueno, quiere romper la caca Por favor Ahora Anemia Rango Dejó creep Voy a llevar esto, yo creo, ¿eh? No Voy a llevar esto Aquarius Bueno Me quería llevar la anemia Por el rango, tío Porque rango Con Tainted Forgotten Es bastante OP, ¿eh? Vamos a romper aquí A ver si sale un corazoncillo Vale Mi mierda ha salido ahí Que imagen más rara, ¿no? Llevando O sea Forgotten The Lost Llevando The Soul Vale Vale No le he matado No le he matado Nice Creo que esta puerta Debería estar abierta En esta versión del espejo Esta puerta Porque técnicamente Tenemos una vida O sea Técnicamente Tenemos una vida O no Tenemos Holy Mantle Pero Tenemos una vida No sé cómo lo veis vosotros ¡Ole! ¡Ole! Bombitas Bueno Cuidado que podemos palmar No sé si se me dé Precisamente bien Este boss Vale Supongo que este me dará Otro tumor, ¿verdad? Sí Y se transforma En esa cosa Que dispara Pero parece que Es una putada Que no podamos terminar Nunca El What of Tumors No la vamos a poder terminar Jamás Porque no hay más bosses Como este Tendría que haber otro más En En Minas Y otro en Mausoleo Y otro supongo que en Corpse O algo así Pero bueno El autor del mod parece que no quiere Seguir actualizándolo Y es una pena la verdad Porque es un buen mod ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Ahí Ahí sale Sagre de aquí Bueno, espérate Toma Hay que bajar Al siguiente piso Y luego meterlos ¿No? Sí Tum, 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 tum Vale ¡Ay! Mira todos los tumores Qué chulo Tío, me gustaría poder pegar con Forgotten encima O sea, mientras le llevo encima así Poder pegar, ¿sabes? Sin tener que tirarlo Me gustaría, la verdad Estaría guapo Se viene, papis Se viene, papis Se viene, papis Vale Podemos utilizar aquí la red key Se viene, papis Vale Espérate que no puedo cogerle Ahora Ahora Vamos a romper a ese tonto Y nos vamos Se viene Se viene ¿Quién queda? Cada vez le sé más a la red key No soy un puto experto todavía Pero cada vez le sé más Espera Voy a explorar todo el piso Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Thank you Squeezie Vale Un poquito más de tier delay Un par de corazones No tengo que haber entrado aquí Tenía que haber gastado la red key Primero Salas especiales Abajo El arcade Y demás Vamos a ver No Aquí no Pero tenemos esta sala ¿Qué es esto? Quimerismo Room stat up when killing enemies Floor stat up when killing minibuses Y permanent Stat up when killing bosses O sea Me aumentan los stats De forma Permanente Bueno Permanente En la habitación Cuando mato enemigos En el piso Cuando mato minibuses Y permanente Cuando matas bosses Me parecen la polla De ítem Vale Loco Bueno Vamos a ver Esto ha sido muy falso Vale 0,15 De velocidad para siempre Creo Estos son bosses Suerte Dos de suerte Eso no es demasiado Pum, 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 pum Pum, pum, pum Puede estar ahí todavía En la Ay Mis piernas En esa coño En diagonal Con Con la de los bosses Esa Hay que probar ahora Está roto Este ítem Qué rico Qué rico Vale Hay que seguir probando Con la red key aquí Aquí por ejemplo Cómo le sabemos A la red key Cómo le sabemos A la red key Ya No es mal ítem Cómo le sabemos A la red key Chavales No estáis orgullosos De mí No estáis orgullosos De mí ¿A que sí? Cómo se va tochando Qué guapo Ay Como dos Llega Pum, pim, 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 pim Pues es la polla Este ítem Este ítem De la Rotten Collection Creo que es de la Rotten Collection Está cojonudo ¿Se me escucha? ¿Tengo audio? Vale Vale Y aprovecho Que tengo audio Y se me escucha Para recordaros Que podéis suscribiros a este canal Activar la campanita Dejar un comentario Un like Esas cosas que son gratis Y ayudan mucho Muchas gracias Vamos camino A los 50.000 Suscriptores No me gusta Ni Vasculitis Ni el Buffo Pero bueno Uy El Sigilo de Afomete Está muy bien ¿No? Buenas, Heria Confesionario Un solo corazón Y me das Holy Grail Y Seraphine Pues ok ¿Sabes? Breakfast Jaroswisp Me llevaría Jaroswisp Si no tuviera que cambiar La Red Key Me gusta bastante Jaroswisp Voy a dar mostrándose Este cuenta como miniboss Dos de suerte Creo que cuentan como voces Realmente Creo que cuentan como voces Bueno he perdido ahí Bastante suerte Pero no sé si Si ha sido por la Por Por esos ángeles ¿O qué? Au Entré mal Tendría que haber saltado Saltado Tirar al Tonto este Turututuruturut Ups Ah, mira Si puedo darle a este Bueno Vamos bastante bien ¿No? ¡Ay! No cogí la llave No me fui a las minas Estoy en depth Estoy en depth No me fui a las minas Soy bastante subnormal Soy muy, 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 muy Muy subnormal Muy subnormal Si soy, si soy Bueno, pues nada Hacemos la vorrush Y yo que sé, tío Ay, que tonto soy Hijo Es que a veces no me acuerdo ¿Eh? Me enfrazco en cosas Y te juro que me olvido Totalmente A ver Podemos hacer una pequeña Triquiñuela Y escoger la llave Con la consola Pero como que No es muy ético ¿No? Nah Repetimos la room Otro día Y ya está Vale, no quiero hacer eso Me da mucha pereza Un momento Aquí nada Aquí nada Ah, que me han cogido Aquí no hay nada tampoco Clam, clim, clam, clum Me encanta la música de Debs Este clim, clim, clam, clum Me encanta Te lo juro Clam Me encanta Te lo juro Clam La compresa Joder, que asco de objetos Mamma mia Vale, aquí no importa Así que ahí Nada de la super secreta De la ultra secreta Mejor dicho Clam, clum Clam Crédme que Perderme Ciertas cosas Las llaves y demás Me duele más a mí que vosotros Vosotros podéis adelantar el vídeo Yo no puedo Yo tengo que terminar la run ¿Sabes? Drauz sí Pero no me la puedo llevar No puedo quitarme el alma de Lázaro Es un seguro de vida ¿Qué tenemos? Eh, parece Kirby, ¿no? Qué lindo Esto es un miniboss, ¿verdad? Este creo que es un miniboss Sun Protector Spirit Sword Ah, me voy a llevar las dos cosas Mamma mia Qué rico Pues... Voy a meter mucha pasta He comprado eso sin querer No era mi intención ¿Y esto? Queen of Hearts No me vale para nada tampoco Queen of Hearts Dale caña, coño Vale, ya está Qué pena Otra vez que me olvido Del camino hacia Mother Me olvido muchas veces Ahí va Chupetito Esto es Tier Delay Bastante Tier Delay Ahí no puedo hacer nada ya Ah, qué pena haberme perdido la llave Es que no me he acordado, os lo juro Vi la puerta y todo Pero no me acordé Pues nada Haremos Borrush Y poco más ¿No? Oye, ¿y la espada? La Spirit Sword ¿Qué pasa? Freezer Baby Sangre del Mártir Me gustan las dos cosas Vale, la Sangre del Mártir Aquí no creo que esté, ¿no? Bueno, wow, mira ¡Au! ¡Ole! ¡Ole! La brújula Vale, me la llevo también Uno de daño Ah, yo supongo que estos son bosses Tienen que ser bosses Por cojones Buenas, Hered Ey, ¿tos esos objetos ¿Dónde han salido? ¡Cónsor! Pues me voy a llevar cáncer, fíjate A ver, ¿dónde puede estar? Vale, aquí era evidente que no Va a ser muy raro que estuviera ahí, ¿no? Volar y vida Broken Stopwatch Ey, ¿qué es esto? Ah, las Cratched Coin Vale, lo de hacer daño a todos O recibir daño yo De verdad Me gustaría Herme en el Broken Stopwatch, ¿eh? ¿Puede estar aquí en la sala súper secreta? ¡Ole! Bueno, podría estar ahí La esta también, ¿sabes? Por poder puede Otra arma de Lázaro What the fuck Uh Keith Drawing Pero bueno, de Cupi ¡Eh! De Cupi tenemos uno Cuidado 10 con 62 Va a llevar eso Vamos a buscar la sala del ángel, va La ultra secreta ¿Qué he cogido? ¿Qué he cogido? ¿Qué he cogido? Ha rebotado Something wrong Rango Cuanto más rango ya sabéis, mejor Midnight snack Vale, ¿dónde podría estar? Vamos a por las zonas que ya he visitado Por favor ¿Quieres dejar de coger cosas en medio? Te lo pido, por favor Aquí sería muy raro que estuviese De hecho, creo que ni puede estar aquí Bueno, aquí a la derecha quizá, pero vamos No, ahí a la derecha no puede estar En la tienda, en diagonal Tampoco No, en la tienda tampoco puede estar Tiene que estar en algún pacto o algo así Pacto no Sala de... Sala maldita o algo de esto Vale, strange ¿Y esto? Strange ¿Doble strange? Qué raro, ¿no? Ay, ¿dónde estoy? Me he perdido En diagonal Aquí Vale, en otra orientación Vale En otra orientación Ay, no tengo más baterías Bueno, toma por culo todo el mundo ya Pues no tengo baterías, ¿verdad? Para cargar... Nah, pasando Nope Dame esto, que si conseguimos otro objeto de Guppy Transforma Sao Ala, a pelear Fruta de arriba y de abajo ya está hecho Así que... Yo qué sé, tío We got Guppy Vale, tenemos Guppy Esto es Lost Fly Con Head Mom's Eyeshadow Voy a llevar esto Tengo 21 de Tier Delay ¿Alguien me explica? 21 de Tier Delay ¿Cómo que 21 de Tier Delay? Ah, por los enemigos que me voy comiendo, ¿no? Ven aquí, anda Ven, 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 ven Ven, 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 ven Un minutito Ay, tengo hipito A ver, ¿te quedas quieto para poder matarte? Gracias ¿Qué? ¡Muf! Meto muy bien A ver, son azules ¿Me dais corazones, por favor? Permíteme, gracias Joder, ¿en serio? ¿Corazón? No me voy a dar a ver ¿Socorro? ¿Socorro? Colegas, muere ¿Qué pesado es este tío? Vale Vale ¿Qué es el otro? ¿Dónde está? Ven aquí, ven aquí Alma de Forgotten La estampita ¡Qué putada no poder ir a modder, eh? ¡Qué putada, gente! Pero bueno Terminamos la run o qué A ver, podemos no terminarla Podemos simplemente salir ahora Por culo, ¿sabes? Me gustaría que hubiese una forma, tío De poder, ¿sabes? Arreglar la cagada De alguna manera Pero no hay, tío Está muy roto este ítem, eh El ítem este de De la Rotten Collection Creo que está demasiado roto, tío Esto de ganar estadísticas permanentes Y aunque sea temporales del piso Creo que está bastante broken, eh As fuck Bola 8 No me haré para nada Judgment Un Vegard El Vegard de vida La bola de pelo Si la cogiese Ahí va, mierda Si la hubiese cogido Me podría quitar el trinket ¿Sabes? Porque tendría tres objetos de guppy ¿Qué me ofreces? ¿Qué es esto? Hierophant, hombre Gracias Muy buen detalle, tío The Hierophant Muy buen detalle Muchas gracias La moneda de papi Uno más de suerte No tenemos ningún modificador, eh No tengo ningún modificador de lágrima Bien, 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 cojonudo ¿Esto qué es? Bombas son llaves Estos son minivoces Devuelveme a esto Es que puedo matarle simplemente acercándome Y con el mostrance, ¿sabes? Ay, que no me caen llaves Ah, mira Me ha cerrado a todos mis objetos No Me he callado, hombre Pero este se considera boss o miniboss? Supongo que boss es simplemente los de la habitación de calavera, ¿no? Ahí va Tira esto Me he tirado mal Hash Por aquí, hash Por aquí, hash Por aquí No me caes bien Ay, no tenemos visión Pfff A ciegas No 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 Bueno Bueno, ¿cuántos quedan, coño? Eh Uh No Puedo llevármelo Kimbu Me encanta Kimbu Lo adoro, ¿eh? No tengo llaves Hombre, sería conveniente conseguir llaves Porque voy hacia cofres, ¿sabes? ¿Ya ves? No Vale, Guppy Eh Eh Oh Expect Expect ¿Qué aquí? Eh Pereza, tío Buenas, Heria Que no tengo llaves, madre mía Buenas, Heria ¿Llaves? Dame esto Expectar ¡Ojole! Esta ya se está dorada ¿Biblioteca? ¿Tenemos bug war ya? No me acuerdo Buah, eso está muy bien Bug one con Guppy, ¿sabes? Suficiente, no necesito nada más Magician No Esto me da velocidad de movimiento quizá No sé qué me ha dado Vale, espérate Eo Santuari Nos gusta la canción de catedral A mí me flipa, eh Pero es que me flipa La canción de catedral Vale, más llaves Thank you Hay cojones No lo vi Bueno, buen combate Bueno, buen combate, ¿no? Ahí va Sacada Buen combate Es que he atacado muy rápido Menos 9,79 Me ha quitado 9 de tier delay Hostia, IPK ¿Cómo es esto? Las hostias ¿Son hostias explosivas O simplemente el daño? Mamma mía Es como si le tirara una bomba atómica Es como si le tirara encima una bomba atómica ¿No? Vaya besita Espérate Eh, ¿dónde está el cofre? What? 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 Ah, vale Que tengo lo de la maldición esta de mierda ¿No? Uf, Betray El que objeto tan malo A ver Pues matar a los enemigos Simplemente acercándome a ellos Por mostránse Y todo el daño que tengo ¿No? ¿Así? ¿Sabes? Capricornio Me encanta este item Simplemente Simplemente caminando a su lado Les mato Me lo devuelve como si fuese tenis Me lo devuelve como si fuese tenis Qué bueno, tío Vamos a hacer el que te cuese Eh, ¿dónde estoy? No llegan a darme, eh No pueden Cojoinet Ole Tira para adentro Con lo fuerte Con lo fuerte que voy Qué pena, ¿no? Pero no explotes Tira No tan tío Les mato con el aura Ya está Para que complicarme, ¿sabes? Me hace como rebota, te lo juro Me hace muchísima gracia Ven aquí, anda Se ha muerto Au Eh, pues me he puesto a matarle Vale, ahí Me cuesta pegarle Se aleja tanto de mí Bueno, con paciencia, ¿no? Me hace gracia Que el efecto de De inmortalidad de la Polaroid Se lo da al A Forgotten, ¿sabes? No sé si está hecho así De forma intencionada ¿O es un fallo de programación? ¿A qué? No lo sé Me muero, eh Vale, ya está Medio corazón Me pira Ha estado gracias a la run El objeto ese de la Rotten Collection Está rotísimo Muy roto Gente, siento el fallo La verdad Ya haremos otra run hacia Mother, ¿vale? Nos vemos Chao La verdad Ya haremos otra run La verdad La verdad Es que 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 la verdad